Konnichiwa, espero que estén bien, hoy estaremos reaccionando al capítulo 169 de Bracurova y en teoría este es el último, creo que falta un capítulo, aquí estamos por fin estamos interactuando entre nosotros, yo he tratado de no estar en facebook, de no estar en nada para no tirarme nada, pero los spoilers están heavy por ahí, pero anyway aquí estamos y por fin estamos interactuando, siempre era un vídeo aparte y un vídeo aparte, ahora podemos hablar, ahora podemos cagarle si puñeta por fin, ya era hora, vamos a empezar, vamos a empezar perdiendo tiempo, espero que les guste ay los elfos, ay Fana y el elfo tiene el yogan de Boruto la waifu, dios mío esto es el corazón, verdad? no me digas que este es el nuevo reino de la... dios de los elfos o tal vez todavía están en el bosque yo creo que están en el corazón todavía donde estamos? más probable Elysia esto es... oh no, esto sí es una tierra oculta en una zona de mana, contiosa más allá del corazón eso es el reino de los elfos está plagado en mi de mana wey, quién caro son estos dos cabrones? sí que lo saben ron lizia y tatia enserio? wey, ¿desentiente? ujum ay carajo ahhh ¿Cómo fue? ¡Oh! ¡Oh! Uh, está frizzándose. ¡No! ¡No te frizzes, cabrón! ¡No te frizzes! Un solo gemelo de su vientre sigue vivo. ¡Uno! ¡Eh, wey! ¡Tenías gemelo! No, no, si no, yo creo que ya... ¿Y por qué estás explicando esto ahora? ¡Literal! What the fuck? Where the fuck was? ¡Soy astro! La princesa de que se quedo viva. Oh... en serio. ¿En serio? ¡Ay, carajo! ¿Pero son los hijos o son...? No, tienen que ser. ¡Oh, Dios mío! Lo sabía la nueva aldea del toque. 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 Pues eso. Ok, eso es que cuando casi los mandan otra vez. Los espíritus para atrás. Ellos se quedaron. Ok, ok. Vale. ¿Triate? ¿Triate? Sí. Y... ¡Tan potencioso! ¡Tan hostioso, coño! Pueden cambiar a la forma diferente. Están construidos diferente. ¡Chami! Pero hoy me sorprende eso, que... ¡Oh wow! ¡El cabrón se quedó parado ahí! No le imputó nada. No, yo creo que... Ah no, vale. ¡Locudo! ¿Verdad? No se supone que habían explotado... ...los de estos de Banica. ¿Por qué la gente esta está viva? No, pero ellos los protegieron. Sí, y salvaron a los Avetites. Lo explicaron. Lo preguntaste y lo explicaron. ¡Gare, gare, gare! ¡Gare, 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 gare! Esa formida estaba muy... ...detallada. Mmm-hmm. ¿Que?! ¿Que? 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 O... Oh wow. Me chotearon algo, pero no lo voy a decir. No me digas, no me digas. No te digas. No se vea nada. Me hagas la de la nuca. No me digas. No te vas a ir. Kuru no Kau Mala cualidad pero mejorará mejor Siguen siendo igual de problemático Secreta de los elfos, si ellos tienen una magia secreta ya sabes... que nunca dijeron Ah, tiene que hacer fuerza, daame decirte Literal, no lo usaron contra ellos Ya pero ahora tienen una... Se ven cabrones Uy, qué carajo eso Habla del Transmuting ¡Calla! Dentro de tres días Vale, en tres días tenemos que hacernos fuerte En tres días hasta Controlar el demonio Y en tres días aquellos pendejos del corazón Se hacen fuerte Para la revancha Esa ardilla es peligrosa Estaba escuchando la conversación Ah, sobre este el spoiler que tiene No sé qué es la puta ardilla, pero Algo es Wait, what? Debes tú hablar No sé si estás diciendo eso porque va a pasar algo, ¿no? O sea, no sé Digo yo porque la cabrona se paró Y cuando terminaron de hablar lo siguió Eso que está sospechosa Yo también quiero Vicecapitán Me encanta como se le pasó de hasta Sí, pero está bien jodido el cabrón Yokozo ¿Qué pasó? Ah, verdad, es la primera vez que ellos se conocen Recuerde, aunque es vicecapitán Está difícil de creer Es que hasta yo estaría No, no, tú no eres nada Exactamente Como que puñeta Los últimos dos El último capítulo Los últimos tres capítulos ¿Qué tú apareces? Mira, cagame, bicho Porque odio Los Toros Negros Ah Pide-me quién de aquí Esa es cierto Bueno, ni modo, cabrón Mira, cabrón, puñeta Oh, shit Toma Belicoso Yo pensé que iba a decir delicioso porque es verdad De a tu parte irías para después ¿Mencionó algo de ella? No presta atención Ay, tú y a todo el mundo, cabrón Ay, Merlan, beano Qué pendejo Cuy ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿No nos vas a ayudar, cabrón? No, que lo descubran ellos mismos Ahora mire, cada uno Cada uno tiene un demonio Qué carajo, cabrón Entonces, Black Clover Perdería su esencia Exacto Ok Pero coño, como que te desplazas por sombras bien lejos Literal Eso es tan fácil como aparecer detrás de la sombra de Dante Y Kachin A lo mejor los demonios se sienten Oh, wow Tuya Su familia o algo así No es probable Jardín oscuro Uh, eso se escuchó tan épico La mano oculta de Subaru Ya iba a decir yo Re cero Better use, better use This This What the fuck Oh, shit What the fuck Y ya Un culto Literal Se iba a decir El ritual del diablo Vamos a ver aquí ahora Que mejore rápidamente Vale Yo supondré que no será Un tipo de entrenamiento físico Un tipo de entrenamiento físico Un tipo de entrenamiento físico ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Atácame El ritual de obediencia De forma oficial Oh Es lo que aparece en el oponim, ¿verdad? Que te une al diablo El brazo, ¿no? Oh Oso sí tiene cuatro demonios Vete al carajo ¿Cómo carajo tiene cuatro? Exacto, es que exacto La espada De Yami Tu propia existencia ¿Tú te imagines? La banda, la banda que tiene la chola Siempre la tiene puesta No, o sea Su propia ma Su propio cuerpo Es lo que lo mantiene unido al diablo Lo acaba de decir Presta atención Que hostioso El brazo Lo tiene el, ¿verdad? Kiki Kiki Esta es la voz de Kachan, bro Yo creo que esta es la voz de Kachan, cabrón Espérate, cae Sin un brazo Quiere que gane Si, parece la de Kachan Si, yo creo que la voz de Kachan ¿Te parece así, bro? Si ¿Cómo que arigato, cabrón? Te vas a partir la madre Por haberlo ayudado Ah, ok ¿Viste? La música, puñata Pues yo supondré que Si gana lo otro Es lo típico Como Ichigo Como Naruto Va a tomar el cuerpo de hasta completo No es probable Esto va a ser como el capítulo En que Naruto desbloqueó el Chakra Mode Que la Mai lo ayudó Y le dio un abrazo a QB Bueno, era Naruto, pero Exacto O sea, eso fue antes de que peleara contra el QB Y le sacara el Chakra Cabrón, tu brazo Me das 3 Literal Este tío Se bien ¡Cállate! Se bien ¡Cállate! Este cabrón No sé Sería vital Enano como tú Enano, enano Sí, sí, sí Eso me va a decir No joda 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 No puedes ganar papi ¿Qué te pasa? Es el gancho, cabrón Es el gancho, cabrón Es diferente unserem lo de siempre Lo de siempre Dios Ata a cae papi Ata a cae 的 Si cualquier tipo de inducción su OP no voy a estar dando ruido. Ok, ¡y si por qué hacer! No lo puedo hacer no puedo hacer guerras. Yo voy a perder otra vez... Te jodidos... ¡Pero que no enseñan tan feo! tumbas y las palmas deisy Estoy muy mal con el Kyuubi y chico con la forma joro Adelante enullarte y me siento mucho que la gente se convirtió en el ritual ¡No les puede estar detenido! ¡¿Esto tener una?" ¡¿Claro cuántos demonios que no había? ¿Tú crees? Solo tiene dos días para hacerlo ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, María! ¡Pelo! ¡Espadazo! ¡Ataca, eh! ¿Cómo? Lo está poniendo a prueba hasta No. No. No, papi. Si hasta dijo que no es así... ¿Cómo que lo hace? No jodas. Tú sabes, yo no. ¡Ay, qué bella puñeta! ¡Ay, qué bella puñeta! ¡Ay, qué bella puñeta! ¡Ay, qué bella puñeta! ¿Quién es esta chica? Ya que sabes quién es esta chica. Ese spoiler, no me digas. No me digas, no me digas. Técnicamente hablando, pero ya no enseñaron un capítulo anterior, porque hasta lo recordó algo así, no sé. Es verdad. Y sale en el opening, si mal no me acuerdo. Sí, pero... ¿Qué conexión tiene ella con Asta? ¿Lo digo? No. A ver, callate. No, no me digas, no me digas. Bueno, porque esto me lo contó un amigo. O sea, como Black Clover no tenía pensado leer el manga, me lo dijeron. La conexión que tiene... Bueno, y uno que otros videos que me sale el título, pues... Vi el título en YouTube, pero no me metí el video. Y técnicamente sé quién es el demonio y sé quién es esa mujer. Ah, pues está bien. Pues no me digas a mí, papi. No me digas a mí. Yo estoy bien. Se está frizando. Ya volviste, ya está. Se frizó. Lo que hacer es la misma una. ¡Pedito Globo...! ¡Pedito Globo! ¡Pedito Globo va! ¡Pap, pat, 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 pat! ¡Pap, pat, pat! ¡Pap, pat, pat! ¡Pap, pat! Yo pensé que era Finra de fucking vicecapital. Yo también por un momento pensé eso, pero después... Pues ya que era el taxi, literalmente. Llevamos hasta el baño. Parece alguno el cabrón. Literal. Estaría cabrón si fueran hermanos, pero no. ¿Tú te imaginas? What the fuck? Ok, son. En el otro capítulo nos van a explicar. Vale, no me tienes que decir un carajo. Quédate callao. Bueno, yo puedo decir, pero no hay más de nada. No, no, no. Quédate así, quédate así. Así está obvio. Y esa fue la noción del capítulo 169 de Brackuraba. ¡Qué hostioso! Está bueno, está bueno. Espero que les haya gustado. No, lo aprobable. El próximo capítulo va a ser el final y nos van a terminar explicando la relación del demonio y de la muchacha que me enseñaron. Ok. Pues yo no sé si, a lo mejor, no sé si es 175 o 170 el final. Tiene que ser uno de esos dos. So, no, yo creo que este es el último. No sé, nos dirán en salud. Nos dirán en los comentarios. Espero que les haya gustado. Denle like, compartan y suscríbanse para más. Sayonara. ¡Exacto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No sé, cuidado. ¡Cuidado! No sé, cuidado. No sé. ninth sal